Música Abrázame y verás que el mundo es de los dos Salgamos a correr, busquemos el haces que nos hizo feliz Puerto Boy, Puerto Boy Me alejé de ti sin saber morir Y yo la dejé sola frente al barco al cielo Y yo la dejé sola frente al barco al cielo Solo se vos, silencio sin piedad Encontraré a volver Mal ser la soledad, su voz me gritará No, no, no te vas a hacer No, no, no te vas a hacer Puerto Boy, Puerto Boy Me alejé de ti sin saber por qué Y yo la dejé sola frente al barco al cielo Yo, conmigo, Puerto Boy La, la, la